¿Quiénes son las personas que intervienen en esta sesión inaugural? Desde Colombia tenemos el gusto de contar con la excelentísima doctora Olga Lucía Ramírez Duarte, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transportes de Colombia. También con el excelentísimo señor embajador de España en Colombia, don Pablo Gómez de Olea Bustinza. Y por último, desde Colombia, el señor Guillermo González Larsen, presidente de la Junta Directiva Nacional de FITAC. Muy buenos días a los tres. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buen día. Soy Héctor Giovanni Páez, representante colombiano de la Junta Directiva de Infraestructura del Ministerio de Transportes. Muchísimas gracias. Vemos que la señora Olga Lucía Ramírez Duarte está siendo sustituida por un compañero, pero en todo caso tenemos conexión, así que felices de estar conectados desde aquí, desde Barcelona, con los tres. Muy buenos días a ellos. Y como ven aquí, en el plató de Barcelona, ya tenemos a las dos personas que procederán también a participar en esta sesión inaugural. Ellos son el honorable señor Damiá Calvet, conseller de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña, y la excelentísima señora Mercé Conesa, presidenta del Port de Barcelona. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Procedemos, por tanto, a inaugurar el Port Summit Trade Mission Colombia 2020, así que, en primer lugar, tomará la palabra la presidenta del Port de Barcelona. Pues muy buenos días, muy buen día. Encantada de poder saludarles a todos los que están conectados hoy en esta primera misión online. Permítanme que, en primer lugar, salude a los que me acompañan en esta inauguración virtual, a Guillermo González Larsen, presidente de la Junta Directiva Nacional de FITAC, al representante de la viceministra de Infraestructuras de Colombia, al señor Pablo Gómez de Olea Bustinza, embajador de España en Colombia, con quien tuve la oportunidad de cruzar unas palabras para preparar esta misión, y, evidentemente, al conseller de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña, el señor Damiá Calvet. Es para el Port de Barcelona un honor poder recibirles en esta plataforma y también, como no, un placer, porque en este momento que estamos viviendo de pandemia no queríamos dejar de celebrar nuestra misión empresarial, esta misión que celebramos una vez al año y que normalmente se celebra en destino, pero este año, debido a las circunstancias, la celebramos online. Y nuestro objetivo, precisamente, es estrechar lazos entre Barcelona y Colombia y también entre otros países y representantes de otros países que puedan estar hoy conectados, porque el sector logístico, el sector portuario, tiene mucho que decir de cara a los retos de futuro. Quiero señalar que la emergencia sanitaria que vivimos desde marzo pasado nos ha dado lugar a una crisis económica muy profunda y que debemos abordar todos con nuestra máxima implicación y esfuerzo. Y, para eso, una pieza clave es garantizar que la actividad económica continúa funcionando. Por eso es necesaria la recuperación y depende de cada uno de nosotros esta recuperación. Así pues, creo que tenemos una herramienta que es esta alianza, esta colaboración, este conocimiento mejor de los mercados y también tenemos una misión a desarrollar, que es la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, cada uno, desde nuestra actividad económica y con la guía de los ODS, no tenemos otro objetivo que generar prosperidad. Así pues, no estamos hoy en un tiempo de descuento ni en un tiempo muerto, sino que estamos precisamente en un momento donde debemos acelerar nuestros contactos, debemos acelerar el B2B y esta misión quiere poner precisamente de relieve este objetivo. Así pues, espero que este Port Summit Colombia 2020 sea del provecho de todos ustedes, sea fructífero y sea enriquecedor. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Llobet de Pablo. Soy el presidente del Colegio de Agentes y Representantes Aduaneros de Barcelona. Os damos la bienvenida desde mi colectivo a esta misión comercial virtual, que este año, por el motivo de la pandemia, ha dejado de poder ser presencial, como en otras ediciones. Esperamos que las jornadas que tengamos de trabajo sean fructíferas para todos nosotros y que en otras ocasiones nos veamos presencialmente como hasta ahora lo habíamos hecho. Las jornadas se van a desarrollar en dos días y esperamos que sean muy provechosas para todos nosotros. Desde el Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona nos ponemos a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar durante estos dos días y para ello tenemos una sala virtual en donde podremos interactuar y relacionarnos y realizar los negocios que creemos que son básicos para la economía y para el comercio. Sin otro particular, os deseo, como digo, unas buenas jornadas y una buena misión virtual para todos vosotros. Muchas gracias. Queridos amigos y colegas de Colombia. Espero y deseo que tanto ustedes como los suyos estén todos bien y a salvo de ese bichito llamado COVID-19. Mi nombre es Emilio Sanz y soy presidente de la Asociación de Transitarios Internacionales de Barcelona y vicepresidente de la Federación Española de la misma actividad. Y no se pueden imaginar ustedes la alegría que supuso para mí saber que el destino de la misión comercial del puerto de Barcelona para este año 2020 era Colombia. Qué alegría volver a Colombia, disfrutar de contacto con sus gentes, de su gastronomía y tantas y tantas otras cosas. Pero vino el bichito y derrumbó mi sueño. ¿Qué hacemos? Nos preguntábamos todos y la autoridad portuaria de Barcelona nos sorprendió con una propuesta alternativa que, aunque alejada de la inicialmente programada, dejaba al menos una puerta abierta para que el contacto se mantuviera. Obviamente, esta no será una misión comercial al uso, como las que hemos mantenido hasta la fecha, ya que no se contemplará aquel contacto personal con el que supuestamente o con los que supuestamente tenían que ejercer de anfitriones nuestros. Y ya no sólo eso, sino que también perder la oportunidad de conversar e intercambiar puntos de vista y experiencias con nuestros colegas de CITAC y de ALACAD. Si acaso, y en el mejor de los casos, podremos conversar brevemente con ellos de forma telemática. Y eso, amigos, es mucho mejor que nada. Personalmente, he de reconocer que, vista la situación actual, la decisión adoptada por la autoridad portuaria de Barcelona era necesaria y, por lo tanto, ha sido, a mi juicio, acertada y muy oportuna. Acabo diciendo que, considerando las circunstancias actuales, bienvenida sea esta alternativa que, si bien diferente, nos permitirá mantener la continuidad en cuanto a la misión comercial del puerto de Barcelona se refiere. Les deseo que disfruten de este encuentro telemático, aún y a pesar de que, cuando ustedes estén recién desayunados, nosotros ya nos estemos preparando para una cena vespertina. Pero, cuando una cosa se hace con gusto, no hay inconvenientes que valgan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Mi nombre es Javier María Vidal. Soy presidente de la Asociación de Empresas Estimadoras Portuarias de Barcelona y quiero darles la bienvenida a esta reunión virtual de comunidades portuarias en el puerto de Barcelona. Sé que hay un antes y un después en nuestras misiones. Esta no ha podido ser presencial, pero espero que sirva para unir más, si cabe, nuestras relaciones a futuro. Espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo a todos. Bienvenidos. Desde la Asociación de Consignatarios de Barcelona o Agentes Marítimos, damos la bienvenida a Esto por Xavit con Colombia, que este año tomó la forma de encuentro online. Desde nuestra asociación llevamos más de 20 años colaborando y participando en este tipo de misiones que tienen como objetivo principal el promocionar nuestro puerto y el estrechar los lazos y la comunicación con otras comunidades portuarias. En este caso, con Colombia y con nuestros homólogos de la asociación ASONAV. Con ellos dispondremos el día 4 de una sala virtual para discutir sobre los retos de nuestra profesión y sobre los retos también de nuestro sector cambiante y dinámico del transporte marítimo. De nuestro lado, esperamos tratar temas importantes como es el factor humano y la necesidad de formación especializada. Temas en los que nuestra asociación ha dedicado mucho tiempo y ha desarrollado cursos online en castellano y en inglés especializados y con el enfoque de la Agencia Marítima. Estoy seguro de que esta misión, tan especial este año y en este formato tan particular, será todo un éxito. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro presidentes y también muchas gracias a la presidenta del POR por su intervención. Uno de los presidentes apuntaba que los colegas, los profesionales colombianos tenían que haber sido este año los anfitriones de esta misión. Bueno, aunque sea en la distancia, se ha querido celebrar, así que les pasamos a ellos ahora la palabra y en concreto la va a tomar Guillermo González. Él es el presidente de la Junta Directiva Nacional de FITAC. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo está? Parece que estamos teniendo algunos problemas de audio, no así de imagen, porque le vemos perfectamente. Ahora. Buenos días para todos. Buení, Barcelona. De verdad que es un honor para mí. Quiero dar primero un saludo muy especial. Merce Conesa, nuestro presidente del POR por Barcelona, amiga de la Casa de Colombia, de FITAC y de todos nosotros. Al señor embajador de España, al señor Pablo Gómez de Olea Ustinza, mi reconocimiento y mi respeto, señor embajador. Muchas gracias. A la señora Jamiá Calvet, el Consejo de Territorio y Sostenibilidad de Barcelona. También a Giovanni Páez, el representante de nuestra ministra del Ministerio del Transporte. Bienvenido, Giovanni. Como siempre, muy atentos ustedes, colaboradores con todos los temas. Sé que la ministra, por agenda también, pero está también buscando espacios para nosotros. Y quiero darle también un saludo muy especial a Antonio Gómez de Pablo, nuestro querido amigo, colega y partner en todos nuestros temas de presidente de agentes de aduana. A Emilio Sanz, el presidente de los transitarios en Barcelona. Emilio, muy querido, como siempre. A nuestro querido Javier María Vidal, frente a los puertos. Y a todos ustedes y a los participantes, un saludo muy especial. Yo no quiero alargarme mucho, pero vamos, tengo una presentación para poderles dar a ustedes. Y básicamente, con una frase de la cooperación público-privada, es el factor de éxito en la logística. Creo que esto, y siempre lo hemos dicho a través de los temas, la llave ganadora es la unión del sector público y del sector privado en todos nuestros temas. Y creo que esa es una de las partes que más nos lleva a nosotros a trabajar en conjunto. Pero quiero darle un poquito, FITAC, quiénes somos rápidamente. Representamos a 252 empresas de toda la cadena logística del país, de comercio internacional. Generamos más de 40.000 empleos directos. Tenemos presencia en todos los puertos y ciudades principales, como Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Santa Marta. Y normalmente presentamos todos los servicios como representación ante las autoridades. Nuestros congresos y simposios, que son ya conocidos en la ciudad internacional. Una información y actualizada jurídica, trabajando de la mano con todas las autoridades del gobierno nacional. Permanentes comités de trabajos. Tenemos todos de convenios y comunicaciones, prensas y unos temas muy importantes, que es los convenios para todos nuestros afiliados y amigos. Quiero empezar con el tema del perfil logístico de España y Colombia. Con gran orgullo voy a decir que Colombia está un poco rezagado, pero no es obvídez para decir que no estamos preparados. Y esto nos lo da el índice de desempeño logístico. Entonces, el Logistic Performance Index, donde España hoy día se encuentra en el punto puesto 17, con un puntaje 383. Colombia estamos en el 58. ¿Qué indica? Tenemos que realmente trabajar de la mano para poder generar. Y claramente, pues, estamos midiendo el tema de eficiencia aduanera. Trabajamos de la mano con la aduana de España en muchos de los temas a través de ASAPRA, desde el mismo Alacate, en algún momento cuando fui presidente y Colombia fue miembro de su equipo. La calidad de la infraestructura. Colombia viene mejorando grandemente la infraestructura a nivel nacional. Nuestro querido amigo del ministerio nos podrá ayudar un poco. La competitividad en el transporte internacional de carga, claramente que somos ventajas. Y la competencia en calidad de los servicios logísticos. Todo esto quisiera mostrarles con el siguiente índice cómo podemos hacer. Tenemos estas navieras, realmente, ocho navieras que tocan nuestros puertos de Buenaventura y Cartagena, saliendo desde Barcelona y otros puertos, con un promedio de tránsito de 14 días. Hay unos más, los que son directos o menos a 30, pero normalmente el promedio son 14 días. Entonces, la conectividad marítima Colombia-España, claramente que tenemos todas las oportunidades y podemos generar todos los espacios. Y aéreo también tenemos frecuencias diarias en diferentes aerolíneas. Y claramente, pues, que hoy con COVID, pues, estamos empezando a resurgir de nuestra flota aérea en el mundo. Porque hoy día es lo que tenemos realmente lo único que nos queda para esto. Quiero concentrar un poquito en el costo logístico colombiano. Y este es un tema que tenemos que mejorar. Hicimos en la Dirección Nacional de Planeación un tema muy interesante, muy interesante, muy interesante, que no podíamos dejar pasar en alto, y es el tema del costo logístico. Y el 13.5% de todos los costos logísticos de nosotros, pues, son realmente por un tema de almacenamiento, un tema de transporte, y realmente ya la administración y los otros costos son muy bajos. Estamos trabajando en almacenamiento en la última milla para poder realmente tener una medición mucho más importante. Y claramente, esto va a ser obídice para poder trabajar de la mano con todos ustedes. Ya las carreteras y las 4G nos han permitido reducir grandes tiempos, y los costos que teníamos anteriormente dados, pues, se han reducido ostensiblemente. Bueno, quiero hacerles y contarles una experiencia de Colombia. Por iniciativa del presidente y la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, se creó el Centro de Logística y Transporte del País para la Pandemia. Este Centro de Logística y Transporte lo integran la ministra de Transporte, el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Turismo, la viceministra hoy día que lo preside de Transporte, y un delegado de la presidencia. Muy amablemente, el presidente de la República delegó este encargo en cabeza mía, y realmente están de invitados permanentes también el Ministerio de Defensa, y todos los directores de las entidades, como INVIAS, la Aeronáutica, la Agencia Nacional, la Superintendencia de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. ¿Esto por qué se creó o para qué está dado? Entonces, hicimos un permanente asesoramiento, y les quiero decir, esto es un trabajo de 24 horas, 7 por 7, y 365 días y 24 horas, donde todas las personas interactuamos para dar soluciones. Asesoramos todos en las materias que corresponde a garantizar todas las prestaciones del servicio público del transporte durante el tiempo que duró la emergencia, y dura, en este caso vamos a noviembre 30, a no ser que se alargue, y claramente los indicios del mundo están perteniendo a que se vaya a alargar. Se adoptan decisiones en minutos, con todos los actores del comercio exterior y todos los actores gubernamentales, que permiten establecer las condiciones de tránsito y transporte de personas, de pasajeros, de carga, y todos los asuntos excepcionales que han pasado a lo ancho y largo del país. Se vela también porque el transporte de bienes se realice a los menores costos, y claramente realizando los recursos del Estado y todos los involucrados en la prestación del servicio público. Quiero decirles que hoy podríamos dar razón que en Colombia, en medio de la pandemia, no hubo un solo día de desabastecimiento a lo largo y ancho del país, no hubo la probabilidad de que algo pasara con todas las dificultades que hay. Y por último, orientar los parámetros de ejecución de las actividades de este sector del transporte y con los demás. Aquí participamos puertos, aeropuertos, carreteras, vía férrea, pasajeros, terminales de transporte, importadores, exportadores, y todos los actores del comercio exterior y la logística para poder trabajar de la mano. Esto es único en el mundo. No ha habido nada parecido, y hoy día creo que ha sido una gran parte del éxito. Esto en cabeza de la ministra Angela María Orozco, de nuestro presidente Iván Duque, el cual trabajó arduamente y se hicieron todos los días, se sesiona en forma virtual y presencial, dependiendo de los casos. Y un reconocimiento a nuestra Policía Nacional, porque la DITRA, la Policía de Tránsito y Transporte, ha actuado a manera y a lugar a lo largo y ancho de todos los países. Esto para evitar el desabastecimiento y la logística y el comercio exterior de nuestros puertos hacia el interior. Por último, quiero invitarlos, porque oía que claramente la misión del puerto estaba dada para este año. Entonces, hoy la hacemos virtual. Espero que el puerto nos colabore y nos acompañe, ya presencial para el próximo 20 al 22 de octubre, en Barranquilla. Creo que va a ser ganador. Vamos a traer el Silaméricas acá, y creo que comparte, y el puerto como gran patrocinador de todo esto, va a ser una de las iniciativas que vamos a tener en desarrollo. El puente entre España, Mediterráneo, Europa y el resto del mundo hacia Colombia y Latinoamérica, aquí del 20 al 22 de octubre del 2021. Y adicionalmente vamos a tener nuestro congreso, en el cual el puerto de Barcelona tiene ya silla propia. Señor embajador, sé que termina su misión, pero ojalá nos acompañara también, por lo menos de visita y de turismo, que usted bien lo hace, y Barranquilla, que es su casa. Yo hasta aquí quiero darles las gracias y simplemente paso al siguiente. Muy amables todos. Muchísimas gracias, presidente. Antes de traspasarle este guante que le ha lanzado básicamente el presidente al embajador, porque ahora de hecho tendré el honor de concederle la palabra al embajador de España en Colombia, querría hacer simplemente un inciso, porque en la plataforma a la que se ha habilitado para esta misión, encontrarán una columna lateral derecha en la parte de las salas donde pueden contestar a unas preguntas que a Porte de Barcelona le encantaría, que dedicaran nada, unos segundos, unas preguntas facilísimas de contestar y le encantaría, digo a Porte de Barcelona, conocer su opinión en cuanto a la temática de los paneles y también a lo que se ha llamado ODS, es decir, Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de sus ejes estratégicos. Inciso hecho, paso, como avanzaba, la palabra al señor embajador de España en Colombia, don Pablo Gómez de Olea Bustinza. Buenos días, señor embajador. Buenos días a todos y un saludo especial a los representantes del Ministerio de Infraestructuras de Colombia. También un saludo especial a la presidenta del POR de Barcelona, Merced Conesa, a quien agradezco por su invitación a participar en este evento. Por supuesto, a Guillermo González Larsen, que ya hemos tenido la oportunidad de escucharle atentamente y que nos ha ilustrado perfectamente y nos ha puesto en faena. Y a Damia Calvé, consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña. La realidad es que con Colombia y España compartimos mucho, compartimos mucho más que el idioma y mucho más que la historia. Y hay un aspecto especial que es el aspecto empresarial que nos une hoy y que nos convoca. Tenemos más de 16.000 millones de dólares de stock de inversión acumulada. Es decir, que creo que podemos decir que España contribuye esencialmente a construir tejido social, a fomentar el desarrollo, a compartir buenas prácticas empresariales con Colombia, prácticas que están a la altura de los más exigentes mercados internacionales. La realidad es que cada día es más frecuente encontrar empresarios de diversos países y, por supuesto, españoles, interesados en desarrollar negocios en Colombia. Lo que valoran positivamente todos estos empresarios respecto a Colombia son las posibilidades que ofrece el país para establecer un centro logístico y de negocios a nivel interamericano o latinoamericano para sus empresas. Siempre teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que ofrece Colombia. Hoy más que nunca, el andamiaje normativo de Colombia da respuestas satisfactorias a este interés recurrente de inversores españoles, tanto a nivel fiscal como de comercio exterior, sea normalizar sus disposiciones y tener así figuras jurídicas atractivas para el establecimiento de empresas como son los centros de distribución logística internacional y las zonas francas. Además, Colombia cuenta con importantes acuerdos comerciales bilaterales en los que destacan, además, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos en el 2012, el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea, en el que España contribuyó notablemente, que desde el 2013 ya se está aplicando y que ha permitido que más empresas europeas puedan ingresar sus productos a Colombia con aranceles reducidos y, además, también está contribuyendo a que Colombia diversifique su canasta exportadora y haciéndola menos dependiente del petróleo. También hay que destacar, evidentemente, el esfuerzo y la apuesta decidida por Colombia hacia el área del Pacífico y, especialmente, hacia la Alianza del Pacífico con países como Perú, México y Chile, que forman esta alianza, alianza de la que España fue de los primeros países extraterritoriales que fue admitido como observador en la misma. En el tema concreto de puertos, la apuesta integradora de Colombia se apoya en unos puertos comerciales que conectan al país con la región, tanto por el Atlántico como el Pacífico. El hecho de que Colombia sea el único país sudamericano con dos océanos le da una privilegiada posición logística. Evidentemente, después de cuatro siglos y medio de historia y de ser considerado el principal puerto de América, la zona portual de Cartagena se caracteriza por ser la más grande del país al poseer 54 muelles, dentro de los cuales 18 se dedican a actividades de comercio exterior. Y el puerto de Cartagena se considera como un auténtico centro logístico integrado que une el Caribe con el resto del mundo a través de conexiones con más de 288 puertos en 80 países y servicios con las principales navieras del planeta. El segundo puerto a destacar es el puerto de Buenaventura en el Pacífico, que es la puerta directa con el comercio asiático, además de la vía natural de contacto con los aliados de la Alianza del Pacífico que mencionaba anteriormente. El puerto de Santa Marta que destaca porque es el único de aguas profundas en Colombia, que puede recibir buques de gran tamaño sin ningún tipo de restricción, lo que se traduce en menores tiempos de atraque, permitiendo una mayor eficiencia y reduciendo los costos de operación. Además, es el único puerto de la costa atlántica con ferrocarril, por ello está en la capacidad de ofrecer el servicio de cara y descarga directamente en los muelles. Y por último, el puerto de Barranquilla, que goza de una ubicación estratégica al estar localizado a 22 kilómetros de las embocaduras del río Magdalena, sobre el mar Caribe, las bocas de ceniza, y por su cercanía a los grandes centros industriales de la ciudad. Este terminal multipropósito maneja todo tipo de carga y además presta servicios de almacenaje y uso de instalaciones, agentes de aduana, importadores, exportadores y agentes marítimos en general. En todo este contexto, el enorme esfuerzo que está haciendo Colombia para la modernización de las infraestructuras es algo que merece la pena destacar. La transformación de esta, esta transformación de las infraestructuras para el transporte está cambiando la realidad del país, está profundizando la conectividad de las regiones y esto que presenta importantes retos, dada la orografía del país y las dificultades, también suponen grandes oportunidades. La red vial con 206.000 kilómetros de carreteras es extensísima, sin embargo, según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, faltan 45.000 kilómetros y mejorar la calidad con pavimentación de vías secundarias y de vías terciarias. De estas vías secundarias y terciarias, solo el 20% está pavimentado y no todas en muy buen estado, por lo tanto, insisto, los retos son enormes. Según el más reciente informe de índice de competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 57 en competitividad global entre 141 países, pero el 81 en infraestructura y el 104 en calidad de carreteras, 97 en conectividad vial, 89 en densidad ferroviaria, 99 en la eficiencia de los servicios de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un enorme campo de trabajo todavía en el que, por supuesto, y espero las empresas españolas podamos seguir participando. El país se está transformando de la mano de esta infraestructura con el crecimiento del comercio exterior y nosotros, España, con nuestras empresas, que somos líderes mundiales en la construcción de este tipo de infraestructuras, estamos ya colaborando en importantes desarrollos de infraestructuras. Y, por último, quiero mencionar los puertos inteligentes. No voy a mencionar las necesidades, pero sí quiero invitar a las empresas españolas a que exploren la posibilidad de colaborar con Colombia en materia de puertos inteligentes. Creo que es un gran desafío también que tiene Colombia y, al mismo tiempo, una gran oportunidad. Y creo que se necesita un foco especial y una atención especial a la transformación de los puertos colombianos en puertos inteligentes. Nada más, invitarles a todos a venir a Colombia, a visitar Colombia cuando la pandemia lo permita, y, por supuesto, a disfrutar de la hospitalidad, de las condiciones de seguridad jurídica y de atractivo a la inversión extranjera que ofrece Colombia y a contribuir todos nosotros al desarrollo de un país tan cercano a España y tan cercano personalmente a mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor embajador. Ahora retendremos, nada, durante algunos instantes la palabra aquí en el plató de Barcelona porque se la concederé al honorable señor Damiá Calvet, conseller de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña. Buenas tardes, señor Calvet, como usted vulgui. Buenas tardes a todos y a todas, presidenta, presidentes de la comunidad portuaria, buenos días a quienes nos siguen desde Colombia, presidente de FITAC, que nos ha ofrecido datos muy interesantes y muy estimulantes, en definitiva, para el éxito de esta misión, al representante del viceministerio y también al embajador, que nos ha ofrecido también datos muy concretos de la realidad socioeconómica de Colombia. Gracias a todos por participar en este encuentro por Summit del Port de Barcelona. Es híbrido a la fuerza, presencial y telemático, por las circunstancias que afectan a todo el planeta. Y, en primer lugar, querría, evidentemente, mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas, a las familias, a las empresas que están sufriendo por la crisis social y económica del coronavirus. Es una situación muy complicada, evidentemente, que, en primer lugar, debemos afrontar desde el punto de vista de la salud, como no puede ser de otra manera, atender a los afectados, presentarles y prestarles un buen cuidado en los hospitales y en las residencias, seguir investigando para lograr, en definitiva, una vacuna eficaz. Pero, en segundo lugar, nuestra obligación es, evidentemente, pensar en el día de mañana, en cómo salir de este bache, en cómo remontar nuestras economías para crear oportunidades que permitan el progreso de la sociedad. Las personas, las familias, las empresas, las entidades, las instituciones, todos debemos ponernos al servicio de este progreso. Desde el Gobierno de Cataluña, hemos tenido claro, desde el primer momento, que era preciso actuar, actuar frente a la emergencia. En el caso del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que tengo el honor de dirigir, pues en todo lo que se refiere, por ejemplo, a la logística, al transporte público, a la vivienda, también un servicio esencial para aquellos que se encontraban y se encuentran en situación de vulnerabilidad, a los servicios, también a la prestación de servicios como el agua o la recogida de residuos, imprescindible para el funcionamiento ordinario de la sociedad. Pero, más allá de la emergencia, de la prestación de estos servicios, nuestra obligación era y es pensar en el día de mañana, en cómo recuperarnos económicamente, cómo buscar aquellos proyectos tractores que actúen de palanca para, en definitiva, reactivar la economía y, por lo tanto, también seguir poder ofreciendo la máxima protección social. Para ello, en el caso de Cataluña, hemos tenido clara la vía. Hemos constituido, en el sí del Gobierno, una comisión para la reactivación económica y la protección social, ambos temas entrelazados. Nos ha servido para elegir proyectos y, sobre todo, en el caso de nuestro departamento, para fijarnos en el Green Deal europeo, este Green Deal que debe estar en el centro de la reactivación económica, en las prioridades que nos marca, vinculadas a todas aquellas políticas que apuestan por la ambición climática, Climate Action, la energía limpia y asequible, por lo tanto, la transición energética, la renovación de edificios en clave energética, la preservación también de los ecosistemas, del medio natural y la biodiversidad, o la transición hacia una movilidad y a una logística sostenible e inteligente. Esta última parte nos afecta, especialmente, en lo que se refiere a esta misión, una logística y una movilidad sostenible e inteligente. Es en este último ámbito donde una infraestructura como el Porto de Barcelona ya ha dado grandes, grandísimos pasos y prevé dar todavía más. Seguro que en estos dos días de misión, de Trade Mission, con Colombia y con el resto de países que participarán en esta misión, podremos hablar, por ejemplo, sobre la electrificación de las instalaciones, un caso que el Porto de Barcelona está desarrollando de manera, diríamos, pues muy ejemplar a nivel planetario. Este Port Samy nos debe ayudar a todos, en definitiva, a buscar nuevas fórmulas, fórmulas de colaboración entre las empresas y también las administraciones de ambos países. Yo he tenido la fortuna de visitar en diversas ocasiones Colombia, de conocer a representantes de sus instituciones de uno y otro color político. He estado en contacto con varios ministerios, con la Alcaldía de Bogotá, con INVIAS, con los responsables del departamento de Cundinamarca. En todas las ocasiones hemos podido llevar a cabo iniciativas alentadoras e interesantes y, por lo tanto, de esta misión seguro que también saldrán nuevas iniciativas también interesantes. Desde el Gobierno siempre hemos puesto al alcance de las empresas catalanas. En definitiva, esta misión está al servicio de las empresas todas las herramientas disponibles para fomentar su internacionalización. Ahora, la crisis sanitaria nos obliga a ser todavía más innovadores y buscar fórmulas que nos permitan, en definitiva, crecer y reactivar nuestra economía. Y, obligatoriamente, debe ser con iniciativas que nos ayuden a combatir la emergencia climática y a crecer de forma sostenible, ambientalmente, socialmente y económicamente. Nuestra misión, nuestra obligación desde los gobiernos, desde las instituciones es acompañar, crear condiciones para acompañar a todos los que formáis parte de esta misión para recuperar cuanto antes la economía, nuestra economía. Y seguro que después, una vez se hayan podido establecer vínculos y negocios, encontraríamos un momento para celebrarlo. Y estoy pensando en uno de los lugares que recuerdo con más estima, el restaurante Andrés Carne de Res, en Bogotá, donde he vivido momentos felices y muy vitales. Quienes lo conozcan seguro que me entienden. Es en Colombia y en sitios como este restaurante donde se vive su hospitalidad a través de su gastronomía. Gracias, en definitiva, a todos los que habéis contribuido a este encuentro virtual, a esta misión. Enhorabuena a la organización, ejemplar, y deseamos que en el menor periodo de tiempo podamos reencontrarnos de forma presencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, conseller. Devolvemos ahora el protagonismo a Colombia porque estamos ya en disposición de contactar con el representante de la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transportes de Colombia, la excelentísima doctora Olga Lucía Ramírez Duarte. Muy buenos días acá en Colombia todavía a todos. Mil gracias por la invitación. De antemano presento excusas porque estoy justo en la parte más baja de Colombia en la frontera con Perú y Brasil y la conectividad es bastante limitada. Sin embargo, no quería dejar de asistir a este espacio. Sin embargo, ya conocieron a Giovanni que está acá presente para representar al Ministerio, para contar lo que venimos trabajando y pues simplemente yo quería en este importante evento pues hablarles un poco de lo que ha sido o de lo que está haciendo la planeación del sistema intermodal en Colombia porque es una apuesta del gobierno, es una apuesta de país, digamos que creemos que todo esto debe trascender más allá de los gobiernos y contarles un poco con qué herramientas estamos trabajando. Alcanza a escuchar un poco a la persona que estaba hablando antes a mi antecesor hablando de sostenibilidad, hablando de intermodalidad y creo que pues Colombia va mucho también en esta dirección y contarles un poco cómo lo estamos haciendo. Nosotros desde acá tenemos tres instrumentos principales de política que son el Plan Nacional de Desarrollo que es el plan que hace cada gobierno por cuatro años, el Plan Maestro de Transporte Intermodal que es una herramienta, es un documento de política que está desde el año 2015 y que busca y que tiene una planeación del país en infraestructura a un horizonte de largo plazo. Sin embargo, sabemos que todo esto es dinámico y se debe ir avanzando y tenemos una reciente política nacional logística que expedimos para precisamente impulsar acciones en materia de logística. Acá decirles que con estas herramientas buscamos es planificar que es bastante importante, buscamos tener líneas gruesas sobre las cuales el gobierno y específicamente el gobierno del presidente Iván Duque pueda decir que le está cumpliendo al país precisamente con esta apuesta a la intermodalidad. En cada una de estas tres herramientas tenemos proyectos y acciones que tienen que ver con todos los modos de transporte y para lo que nos tiene que ver con nosotros es la ejecución de infraestructura en todos los modos. También muy importante la facilitación de centros de intercambio modal. Digamos que en Colombia ya tenemos un par que nos ha dado resultados, ya podemos decir en Colombia que tenemos corredores de intercambio multimodales y la implementación de corredores logísticos es la visión que tenemos desde el Ministerio de Transporte donde estamos permanente hablando con todos los actores y viendo cómo logramos que tanto personas como mercancías se transporten por estos corredores logísticos. Asimismo, hemos desarrollado una herramienta bastante importante porque para nosotros la comunicación es bastante importante y por eso hemos creado las alianas donde actores tanto públicos como lo avanzaba ella misma y finalmente pasó. Pensábamos que sería el representante de la viceministra quien se conectara y ya quiso hacer el esfuerzo de conectarse pero ya lo avanzaba. La conexión no era de las mejores. Estábamos disfrutando muchísimo con sus explicaciones pero parece ser que no vamos a poder seguir ahora con ella. en todo caso quizás más adelante podamos retomar esta conexión estaremos pendientes de saber si puede ser así y si no pues seguiremos adelante con la ponencia con la que debíamos finalizar este acto inaugural y es de la presidenta del Port de Barcelona y se titula Puerto de Barcelona su aliado para llegar al corazón de Europa. Bueno pues muy bien muchas gracias y pasaremos a nuestra presentación queremos ofrecerles presentarles el puerto de Barcelona como su aliado el aliado de las empresas colombianas de los sectores colombianos para llegar al mercado europeo y quiero especialmente agradecer de verdad sinceramente a la viceministra por el esfuerzo de conectarse porque para ella sabíamos que estaba en un itinerario complicado y pues muy agradecidos de que haya podido realizar la conexión y esperando recuperar pronto la conexión con ella. En primer lugar quiero hacer un poco de reflexión holística en relación a cuál es la misión de los puertos porque al final los puertos hacemos mucho más que cargar y descargar mercancía los puertos generamos prosperidad en las comunidades y de hecho generamos prosperidad en las comunidades incrementando la competitividad de nuestros usuarios de las empresas también hemos avanzado en otorgar dar ofrecer mejores soluciones logísticas y principalmente lo hacemos en el siglo XXI a través de la digitalización el embajador ya ponía encima de la mesa el tema de smartports y a través de la innovación pues vamos a tratar todos estos ejes pero primero les voy a situar dónde está el puerto de Barcelona en estos momentos bueno el puerto de Barcelona como ven es un puerto muy diversificado y especializado en mercancía de alto valor canalizamos mercancías por valor económico de 80.000 millones de euros al año y generamos una aportación a la economía catalana del 1,7% del PIB bien esta actividad que es una actividad continua y es una actividad que como decíamos genera prosperidad tiene una serie de retos ante la pandemia que nos que nos ha acechado en estos últimos meses primer lugar abordamos un plan de contención aplicando desde el inicio de la pandemia una serie de bonificaciones y medidas económicas de choque para acompañar a las empresas en este momento también abordamos un plan de recuperación para este año y finalmente desarrollamos un plan estratégico para situar cuáles son los retos de futuro entre ellos reforzar el hinterland reforzar los lazos con los mercados estratégicos para nosotros Colombia es un mercado estratégico y desarrollar una estrategia de suelo logístico así como favorecer la economía sostenible e innovadora vamos a ver unos datos para que ustedes se sitúen cuáles son nuestros resultados de tráfico como verán en 2019 con unos tráficos récord y unos crecimientos récord y un 2020 donde todos nuestros indicadores caen esto es a causa de la pandemia del coronavirus pero donde nosotros constatamos la resiliencia del puerto porque vemos que empezamos a recuperar y vemos también que la importación y la exportación si bien la importación realmente ha tenido un retroceso la exportación ha sido muy y muy resiliente con una caída solamente del 4% respecto a los datos del 2019 fíjense donde tenemos nuestra cuota de mercados por áreas geográficas porcentajes por por contenedores bueno verán clarísimamente que la exportación se sitúa en los mercados en el mercado pues americano hay un porcentaje importante de exportación y también la importación aunque como ven el peso de Asia en relación a la importación es realmente muy importante para Barcelona pero vamos a reforzar este lazo de exportación importación porque realmente nosotros creemos que el puerto de Barcelona puede ser la gran puerta de entrada de los productos colombianos al mercado europeo vamos a ver y analizar qué tipo de productos están en comercio hoy en día y aquí tienen los intercambios del Port de Barcelona con Colombia después veremos que tenemos contactos con los principales puertos colombianos aquí tienen pues la serie de productos que son más intercambiados y verán que todos ellos son productos hay un gran peso del alimentario pero en cualquier caso son productos que tienen un recorrido muy importante y que son productos que han sido necesarios precisamente durante también la pandemia en este sentido en este sentido quiero destacar que el representante ¿no? de CITAC establecía ¿no? el hecho de que durante la pandemia los puertos la logística ha asegurado el abastecimiento bueno esto es uno de los puntos claves también veremos aquí las líneas regulares yo creo que también lo ha comentado el compañero de CITAC bueno las líneas regulares tanto directas como indirectas del Port de Barcelona se unen con los principales puertos colombianos Cartagena Barranquilla Santa Marta y Buenaventura aquí tienen también las líneas regulares indirectas con lo cual la conexión es una conexión regular y es una conexión muy constante y finalmente después de esta situación ¿no? esta radiografía de la situación explicarles por qué creemos que Barcelona es su mejor opción bueno en primer lugar porque Barcelona es un enclave geoestratégico creo que la viceministra hablaba precisamente de la importancia de ser geoestratégicos el embajador también hablaba de esta importancia bueno pues es similar nuestra posición con la posición de los diferentes puertos colombianos ¿no? un enclave geoestratégico con la mayor concentración industrial y logística del Mediterráneo y del sur de Europa y con acceso en un tiempo muy competitivo a todo el mercado europeo a 400 millones de usuarios en definitiva también porque Barcelona es un centro de atracción empresarial en primer lugar porque somos sede de compañías globales no es casualidad que Amazon esté situada en Barcelona pero también somos como decíamos un hub logístico y también somos un centro o un ecosistema de clústeres globales estamos hablando de e-commerce de electronic products de fashion and foodware de automotive de chemical etcétera también como decía un hub para las exportaciones colombianas queremos ofrecerles nuestro espacio para sus exportaciones no sólo porque somos un hub energético el puerto el espacio dedicado a la energía a los fueles es de 95 hectáreas con una línea de atraque de más de 2.000 metros y un calado importante de 12 metros pero también para la industria agroalimentaria estamos hablando de la importancia del abastecimiento de la población precisamente en un momento como el de la pandemia pues precisamente queremos situar y remarcar que estamos situados al lado de Mercabarna el primer mercado mayorista de Europa situado precisamente junto al puerto de Barcelona pero estamos a 192 kilómetros solamente de Saint Charles que es el primer mercado de distribución de productos frescos en toda Europa y finalmente también comentar que somos el principal puerto receptor de café esto es muy importante porque somos puerto homologado tenemos disponemos de la terminal BIST que es una terminal homologada como puerto y terminal entregables para café y homologadas en las bolsas de Nueva York y Londres con lo cual bueno creemos que realmente podemos ofrecer grandes oportunidades y les invito a que realicen el B2B con nuestras empresas con nuestros terminalistas con nuestros transitarios y consignatarios un puerto en definitiva con todas con todos los tipos de tráfico se hablaba de intermodalidad importantísimo hablar de intermodalidad hoy y de acuerdo con el Green Deal europeo que ponía encima de la mesa y de relieve el Conseller de Territorio y Sostenibilidad ¿por qué? porque precisamente las nuevas inversiones de la Unión Europea van a focalizarse en este Green Deal y dentro del Green Deal el papel de la intermodalidad va a ser fundamental tenemos operadores internacionales las terminales APMT Terminals del Grupo Merckx o Best Terminal del Grupo Hutchinson están operando con nosotros y todas las terminales tienen también la playa de vías y con lo cual tienen la posibilidad de conexión ferroviaria aquí les exponemos la conectividad marítima verán ¿no? más de 100 líneas marítimas regulares con lo cual el tráfico portuario es sinceramente muy intenso es un puerto muy activo muy diversificado y con un tráfico marítimo muy muy intenso con conexiones en todos los puertos del mundo y como les decía yo con una conectividad ferroviaria destacable somos el único puerto del Estado Español con conexión directa a Europa esto quiere decir que incorporamos trenes desde cada una de las terminales marítimas con ancho europeo ancho internacional y capacidad de llegar al centro de Europa y esto nos hace pues muy capaces de distribuir los productos como decía los 400 millones de usuarios europeos bueno en definitiva un puerto alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de hecho sé que en Colombia están trabajando intensamente también con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos consensuados por Naciones Unidas eso nos implica a todos para desarrollar valor económico valor social y valor ambiental y finalmente queremos compartir nuestro modelo de gobernanza y de gestión a través de un timón que es el timón del Smart Port este timón que nos debe permitir a través de la tecnología de la digitalización ofrecer mejor logística una logística más rápida más segura más fiable y más verde una movilidad sostenible ser respetuosos con el medio ambiente una dinamización económica y también integrarnos a través de este modelo de gobernanza a la sociedad a la que servimos a la comunidad a la que servimos así pues una vez más reiterar nuestro ofrecimiento del Port de Barcelona como su aliado para llegar al corazón de Europa muchas gracias por su atención ¡Gracias!